Tu amor me asombra, es firme y constante Como una montaña, firme en mis pies Es tan impresionante, como me sostienes Si estoy aplumado, me cubre tu amor Aleluya, aleluya, aleluya Tu me haces cantar, aleluya, aleluya Aleluya, tu me haces cantar Tu amor me sorprende, sé todo que se extiende Con son comparable, tu mundo a mi ser Siempre que te veo, tu bondad recibo Y tus melodías nacen en mi ser Aleluya, aleluya, aleluya Tu me haces cantar Aleluya, aleluya, aleluya Tu me haces cantar Tu amor me asombra, es firme y constante Como una montaña, firme en mis pies Es tan impresionante, como me sostienes Si estoy aplomado, me cubre tu amor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, tu me haces cantar Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Tu me haces cantar Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Tu me haces cantar Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Tu me haces cantar Tu me haces cantar Tu me haces cantar Tecno Tu me haces cantar Tu me haces cantar Tu me haces cantar Tu me haces cantar Gracias por ver el video.